Hola amigos, vengo de ver a mi hijo y vengo y me encuentro con tres genios Ellos me dicen genio a mi, ellos son los genios Saluden, che, dale Ponemos la luz acá, hay luz ahí, salió la luz? Ahí está, vos no digan algo porque ellos son los genios Dale, tu nombre Che, al revés que la luz da color, vení, el sol, no, miren para acá Dale, vos tu nombre, me dijiste, mi abuelito fue el primero que me corrió El tuyo, Gino Y el tuyo, Manu, Manu Gino, Manu y Dari, que están haciendo? Estamos llenos para mi casa y te cruzamos Que lindo chicos, gracias de verdad y yo me voy para mi casa Tengo, claro, venía cantando mecha, mecha, todo lo que hice en esta vida por esta Y me encontraron unos genios, bueno, un placer chicos Un placer Gracias de verdad, che, manden saludos, te saludo Algún colegio Saludo para el Rose, para el Rose Stunt Para el huergo también Y que diferencia vos, estos me están gachando Que diferencia, cuidados los colectivos, venimos para acá, que diferencia El mismo colegio o algo? No, no, Rose es el Rosedal Yo voy con la bici a colgar, a ser Willy Ah, a ser Willy, te animás a ser acá o no? Dale, dale Vengo de allá para acá Dale, dale Dale, nene Decile, dale Dale, dale Y viene Willy Ahí está, ahí está bien Bajala, bajala Eugenio Que me contú Señores, estamos en un espectáculo Porque esto, próximamente acá vamos a hacernos un circo ¿Qué opinas? No se rompan la cabeza No, que se van a romper la cabeza Gracias señora Bueno che, me despido Que lindo video encontrarme con la gente No me gusta, me encanta Nos vemos en el próximo video Vale Gracias chicos Gracias a ustedes Los saludamos bien Gracias, gracias Gracias por la buena onda A vos te pongo Willy Chau Willy Che, pasenle Saludos a todos Gracias Gracias, que lindo chicos Viste buena onda La gente en la calle te digo Che, nos vemos en el próximo Hola Saludos paisan Eh? Saludos por el famoso Tizan Sale en los canales también ¿Cómo se llama? Tizan Tizan Tizan, un grande Tizan El mejor Gracias Tizan Tizan Ah bueno, gracias Bueno che, sabés que Me río porque estoy re copado los chicos Vengo de ver a mi hijo y digo No quiero tomar el colectivo Me quiero ir caminando Y venía cantando Mecha, mecha viste en la luna Todo lo que hice en esta vida Por estar con ella Viste Y aparecen los chicos Bueno, corto el video No tengo ganas de tomar el colectivo Iba caminando rápido Me voy Nos vemos en el próximo video Y dale